¿Qué tal amigos? Bienvenido de nuevo a mi canal y se ha llegado el gran día para el gran sorteo del Arturia Key Lab Essential Mark III de 49 teclas. Entonces en este video se estará escogiendo al ganador ahorita. Unas reglas que eran, era suscribirte a mi canal, darle like al video, compartir el video y poner hashtag giveaway 2024 en los comentarios para que pudieras entrar a este sorteo. Otra de las reglas es muy importante que este giveaway es solamente para Estados Unidos, por el momento no puedo hacer un giveaway para afuera de Estados Unidos. El ganador tiene que estar aquí adentro de Estados Unidos y yo le podré mandar el controlador, el MIDI controlador de Arturia. Entonces si tú vives fuera del país pero tienes a un familiar aquí que yo se lo pueda mandar y tú eres el ganador, entonces yo se lo estaré mandando a tu familiar. Y si tú eres el ganador ve a mi Instagram y déjame un comentario personal para yo tomar tus datos y así mandarte el controlador. Así que comencemos. Este giveaway es gracias a mi página WorshipKiss7 donde tengo patches para contact, 6 o 7. Aquí tengo una demostración, tengo muchos patches que puedes comprar en mi página y también tengo patches para Mainstage 3. También son muchos patches, pero en Mainstage 3 en algunos patches necesitas contact y Omnisphere 2. Entonces gracias a mi página puedo traer este giveaway. Ahora en esta página que vemos aquí, aquí yo voy a escoger el link de mi video que fue este video. Yo lo voy a escoger el link. Y ahora yo lo pondré aquí. Seleccionaré este setting. Y escogeremos aquí y pondremos ahí hashtag. Giveaway 20, 24. Entonces, no se te olvide que tenías que estar suscrito, compartir el video, darle like y poner hashtag giveaway para entrar a este gran sorteo. Y también tienes que vivir en los Estados Unidos para yo poder mandártelo. Quédate hasta el final del video porque tendré una sorpresa más, una pequeña sorpresa para otro de mis suscriptores. Así que ahora vamos a escoger el ganador de la Arturia Kill Lab de 49 teclas. Y el ganador es Isaac Z5575. Gracias hermano, tú has sido el ganador. Por favor, contáctame a mi Instagram para tomar tus datos y mandarte este controlador. Ahora vamos a hacer uno más y este es para que te puedas ganar cualquiera de mis patches, ya sea para contact o para mainstage. Si tú eres el ganador, mándame un correo por Instagram y tú puedes escoger cualquier patch, ya sea para contact o para mainstage y te lo daré gratis. Así que escogeremos a uno más. Y hermano, tú eres Moisés Tapia S881. Entonces hermano, tú te has ganado un patch gratis de mi tienda digital. Así que contáctame por Instagram para yo poder mandarte, para darte el código para que te pueda salir gratis. Entonces amigos, gracias por seguir a mi canal, por darle like a mis videos. Yo sé que es el principio y vamos por más. Seremos más suscriptores, mi canal va a llegar grande y gracias a todos ustedes, gracias a los que compran en mi página digital. Todo esto es posible, síganlo haciendo, síganme apoyando para yo poder traer más giveaways como estos. No nomás de un mini controlador, si puedo traer otras cosas, dejen aquí en los comentarios si ustedes quieren ver otras cosas que yo dé. Entonces así para yo tomar en cuenta esos comentarios. No se les olvide suscribirte, en darle like, en compartir estos videos míos en tus redes sociales para que este canal siga creciendo y así hacer más giveaways. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.